Ella me ha recaído, la rumba es la que arde La ciudad que nunca duerme, eso ya se sabe Con sus cabezas llenas de vida y sabor Ven a disfrutar, aquí todo es mejor En todos lados se siente el calor De la gente alegre, puro corazón Maracaibo en fuego, no hay quien lo detenga Aquí la fiesta nunca termina, siga la rumba Maracaibo en fuego, la ciudad que no para Ven a conocer y no te arrepentirás de nada Danza amor, la cultura y el ritmo sin fin Maracaibo, mi amor, nunca te olvidaré Sí Sí Maracaibo en fuego, la rumba es la que arde La ciudad que nunca duerme, eso ya se sabe Con sus cabezas llenas de vida y sabor Ven a disfrutar, aquí todo es mejor En todos lados se siente el calor De la gente alegre, puro corazón Maracaibo en fuego, no hay quien lo detenga Aquí la fiesta nunca termina, siga la rumba Maracaibo en fuego Maracaibo en fuego, no hay quien lo detenga 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.